Pero, mamá, ¿por qué usted me manda a buscar novios? Si yo no puedo barrer, yo no puedo lavar trastes, ni tampoco puedo lavar ropa, yo no puedo. ¿Por qué usted me manda a buscar novios? Ah, pero, mija, vos tenés que buscar un buen hombre, un buen muchacho, que tenga dinero, para que así no vas a sufrir vos. Mamá, pero yo ahorita no puedo buscar novios, yo no puedo tener novios, porque yo no puedo lavar. Usted sabe muy bien de que yo no puedo hacer oficio, usted me lava mi ropa, mis calzones, usted me lo lava. Ah, pues, aunque no puedes hacer nada, por eso te digo, buscar a tu novio que tenga dinero, porque así esta sirvienta te pone. Aunque no puedes hacer nada, pero la sirvienta te lava todo, te lava tu ropa, no vas a hacer nada vos. Yo no pienso tener novios, ni oficio puedo hacer. Ah, pues, aunque no, así como te digo, aunque no puedes hacer nada, pero búscate un novio que tenga dinero, pedile de todo, pedile tu recarga. Ya no es necesario que vendes tu pollo para tu recarga, porque ese día vendiste un mi pollo para tu recarga. Así como te digo, hacelo, mira como yo casaqué a un viejito, mira, tengo mi casa, me dejó de todo. Claro que él se murió, pero me hizo esta casa, vea, así ese vos, busca a quien que tenga, mira. Ay, sí, mamá, pero yo como que si no, o sea, no puedo hacer mi oficio, pero si me busco uno de dinero, sí me va a hacer de todo, entonces. Ah, sí, te va a hacer de todo, hasta le puede pedir recarga, te da, le pedís jugo, te da. Ah, no es necesario que vos andas vendiendo tu pollo ahí. Ah, entonces ya está bueno su consejo, mamá. Pues sí, mija, hacé lo que yo hice. Yo no te quiero ver en la crisis también, que buscas un novio que todo, así ve, y no tiene nada. ¿De qué te sirve? Nada, va, busca que tenga buenas cosas. Está bueno su consejo, Dulce, pero yo tengo visto un patojo allá que es hijo de Doña Concha, es un canchito y tiene su carro, mamá. ¿Saca provecho ahí? Sí, mamá, es un canchito que tiene su carro y yo digo que tiene más dinero, digo yo, mamá. Vaya, entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Sí, mamá. Cazaquealo, hombre, cazaquealo, ya que tiene dinero y sí, cazaquea y cae en tu trampa y sacale, como te digo, sacale de todo. Sí, porque dice que él tiene un montón de cosas, dice la gente, porque yo ni siquiera he platicado con él. Vaya a sacar provecho. Ah, sí, mamá, entonces te voy a su consejo. Tal vez hasta te vas a casar con él o yo te voy a casar con él. Y me saco de todo. Ajá, le pedís tu recarga. Ya no sufriste de recarga, ya, ni de jugo. Así yo no voy a vender mi pollo, entonces. Ajá. Ah. Aprovechá, mija, aprovechá. Está bueno. No vais a perder esa oportunidad. Entonces, ¿conquista el patojo ese? Sí, conquistálo. Ahí vas a ver que va a caer en tu trampa ese patojo. Ah, vaya, mamá, entonces yo lo voy a conquistar. Pues yo voy a salir ahorita, mamá. Salita, ya lo vas a encontrar. Va, yo voy a ir a verlo si lo encuentro. Vaya, mija, ahí tenés cuidado. Ya te dije ya. Ay, Dios, qué soltad. Pero, bueno, mi mamá sí tiene razón. Se dice que me busco uno de dinero. Sí tiene razón porque voy a ir ahí. Y ahí sí, como dijo mamá, no voy a cocinar, no voy a lavar, no voy a lavar trastes, no voy a barrer. Y me va a comprar mi tortilla, me va a poner sirvienta, me va a poner de todo. Me va a poner lo que yo, me va a dar lo que yo quiero y todo. Sí tiene razón mi mamá. Pero yo voy a buscar ese patojo, a ver dónde está y dónde lo encuentro. Espero que lo encuentre aquí en la calle, porque así hasta cuando me encaso y juegan. Yo no me encaso y juegan y les necesito todo lo que tienen, provecho de todo y ahí los mando a la ciudad. Sí, sí, sí. Yo no sé cómo decir todos los malitos, los malitos. Sí, pero qué andas haciendo tan solitas y a pie por acá? Nada, aparte de ahí va, ¿viste? Ah, está sin duda. Sí. Espérenme, permítame, ahorita me voy a bajar. Sí, sí, ahí se queda. Ah, qué princesita hermosa, déjame, regálame una guantacita. Ah, qué corpazo. Sí, mira, un poquito desnutrido, por ahí vamos, ¿no? Como usted, mire, este cortecito hermoso, mire. Ah, sí, todo. ¿Y ahorita, por dónde iba? Ah, yo, la paseada, digo, ¿no? Ah, paseada, también. Sí. Mire que yo ahorita ya ando solito en este carrazo, mire, y solo ando, ¿no? Sí, hombre, buscando compañía, andaba ahí que me acompañaran, pero no encontré a nadie. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí Este es un lugar donde estemos mas criollitos tu y yo y nos la pasamos increíble, que te pareces? Ah, pues si, para mi nos la parece muy bien. ¿De la compañería? Si. Que te parece si nos vamos de una vez y nos vamos a hacer unas cositas allá. Ah, está bien, vamos. Te pareces? Si, como lo haces, está ahí junto. Vamos, déjame dar tu embarca. Bájala, vayamos. Gracias, gracias, que te pareces guapas. Puedes así? La verdad es que yo nunca había visto una niña tan hermosa como tu, díate. Y yo siento que deja escapar los querubines. Ay, yo no había visto un hombre tan guapo, pero es que... Ajá, tanto así. Si. Permítame robarle un beso. Uy, que guapo está. Ya, tengo que estar bien, hermana, esta. Ya, usted ha hecho un guapo, esta. me vine yo no se que tanta suerte puedo tener yo por dios es que yo no se que esa pibichita está tan hermosa la verdad que me enamore a primera vez pero bueno hoy si voy a disfrutar ven a esa princesa hermosa y la zona va a entrar es ya se lo puedo dar a su tibia ya ya me lo llevo vengan aquí miren nos la vamos a pasar de los mayfos en serio? permita como yo venia de quitar alla una mansion vengan se los vas tuya ay de vera y cual es su nombre jessi ah jessi wow yo me llamo isa isabel y miren que de verdad pues yo me lo pasé mira que ahorita que venia platicando desde alla la encontre venia platicando de lo mejor lo mas a gusto que podia haber platicado en serio? si usted es la unica chica mas hermosa que ha podido ver si y mis ojos de verdad que se clavaron en usted pero igual pues usted estaría guapando el chico si pero que el chico no quiere guapo permita me luego tengo una azugalletia ahorita venga para uno que tenga pistola ya ahi se vea porque tiene carro tiene todo ahi se vea si tiene una azugalletia miren lo voy a poner aqui ahi se la lleve ahi se la coma ahi piensa como que estoy yo tambien ahi asi como esta ahi y que pistas le entramos a lo que venimos ahi pero aqui no puede ver si aqui no pasa nada si aqui es una calle solita de aqui solo estamos nosotros dos pero sera que no venimos pero bueno si aqui no va a ver nadie que bueno si entonces que entramos y una vez si mire que hoy si me va a tocar que brincar para arriba porque yo no alcanzo ahi no alcanzo si hombre hace lo que puedas hacer uno bien enanito pero yo aqui no me va a ver aqui no pasa nadie aqui no va a pasar nadie de todos modos miren solo estamos tu y yo y pues alla en la espina pues tal vez te pego un chute en las nalgas peligroso si hombre espera permisa algo ahorita si me vamos a ver por algo lo voy a tener nadie mire que ay una hermosura como tu por dios si hombre mire tu miradito tanto entera que mire que me dan ganas morder los labios si igual que la suya mire que bonito esta me ayuda muy A verle que usted sí está hecho un montón. Usted está hecho todo un caracito de azúcar, miren que está bien hermoso. Que miren, voy a decir, me lo pasé de lo mejor. Este momento, este momento nunca lo voy a olvidar. Ni yo, no lo voy a olvidar. Creo que a poco lo muerí un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no importa, le importa que lo pasé de lo mejor. No importa usted, me lo pasé de lo mejor. Ahí se come este planeta, miren. Como recuerda cómo nos comimos. Sí, qué hermosura. Nunca había estado con nadie. Ni yo con alguien, como usted. Sí, que nunca había conocido antes. Estas hace días que está hermosa. La dejé marcar y no voy a escribir porque nunca se va a olvidar de mí. Ah, sí, igual se lo dejó marcado aquí porque nunca se olvidó de mí. Sí. Fueron los momentos más hermosos de mi vida, la verdad. Sí, ¿cuándo vas a volver a ver aquí? Cuando tú quieres, eso no me dice. Ya te di mi número, pues ahí me puedes marcar también. Sí, sí. Cuando me necesitas, ahí voy a estar yo también. Sí. ¿Oviste? Sí. Qué guapo. Ay, la regalita es bien hermosa. Yo creo que me tocí ya. Y mira que no quería salir de Enjoy, porque estaba trabajando también. Pero por algo saliste, ma. Sí, hombre, mira qué suerte la mía. Esta vez sí que valió. ¿Valió la pena matándolo también? Sí, valió la pena. Y me fui a invitar a una casa de color rosa ahí. Sí, hombre, valió la pena. Sí. Sí. Como ahora estoy construyendo también por allá. Y mira que salí un poquito tarde, pero igual. No pasa más. Sí, no sé. Sí. Y mi amor, ¿en dónde te voy a dejar? No, mi amor, yo aquí me voy a quedar. ¿Aquí te vas a quedar? Sí, aquí me voy a quedar. Ah, ¿está cerca? Está bien. Está bien. No hay ningún problema.